Nacional España, Cardenal Cañizares, la Virgen es también madre de quienes se burlan de ella. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha realizado un llamamiento a todos los valencianos, como canta el himno de la Mare de Déu, para participar en el acto de desagravio a la Virgen de los Desamparados, que tuvo lugar en la Plaza de la Virgen, porque ella es madre de los buenos valencianos y todos debemos estar junto a ella para alabarla y engrandecerla, decir que la queremos y pedirle que nos ayude en toda circunstancia, especialmente en la actual. El acto de desagravio ha sido una manifestación y expresión clarísima de lo que es el pueblo valenciano, un pueblo cristiano de raíces cristianas, de profunda devoción a la Santísima Virgen María, a la Mare de Déus del Desamparados, según ha indicado a la agencia Habán, el arzobispo de Valencia. Valencia está siempre unida a la Madre de Dios. Su corazón está en ella y también ella es el corazón de todo el pueblo valenciano. Y por eso ha explicado el purpurado, los sentimientos, actitudes y expresiones del pueblo valenciano encontrarán su lugar a los pies de Nuestra Señora, para proclamar la grandeza de María, que es madre de todos, también de los que se burlan de ella y de los que la utilizan para fines que no tienen que ver en absoluto con ella. Respecto al apoyo recibido para esta convocatoria de la Conferencia Episcopal Española, de otras diócesis, identidades católicas o vinculadas a la Iglesia, el cardenal ha señalado que se trata de un gesto que era necesario y que además responde a una situación que estamos viviendo, donde no hay respeto ni la libertad religiosa que cabría esperar en un Estado democrático.